En entrevista a la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Oaxaca, Blanca Castañón Canals, señaló que el diplomado titulado Enfoque de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Aplicado a Políticas Públicas está enfocado a los funcionarios públicos del Estado, donde el desarrollo integral de la familia a nivel nacional otorgó un financiamiento a la entidad para poder llevar a cabo la actividad de sensibilización. La idea del diplomado es capacitar y generar herramientas junto con funcionarios públicos de todas las dependencias del gobierno ejecutivo y a organismos civiles que trabajan con la niñez y la adolescencia y justamente viene de un mandato del gobernador de transversalizar el enfoque de derechos de niñas y adolescencia en todas las políticas públicas dirigidas hacia ese sector, de la población. Asimismo manifestó que aún falta mucho por hacer en el tema de vigilar y hacer cumplir los derechos de los infantes y adolescentes. No solo se puede, sino se debe. Estamos obligados por los marcos jurídicos internacionales. La Convención sobre los Derechos de la Niñez es un documento vinculante que obliga al Estado mexicano a aplicar políticas públicas que se estén haciendo desde la perspectiva de los derechos, armonizar las leyes de acuerdo a la consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, no como objetos de protección o como menores, que es el término jurídico que se generaliza a todos los ámbitos y que tiene un dejo peyorativo de considerarlo sin palabras, sin capacidad de opinión, sin capacidad de razonamiento propio. Por otro lado, en el marco del Día Internacional de la Niña, la especialista en el tema opinó al respecto. Por eso Naciones Unidas nominó este día como Día de la Niña, porque tenemos que reconocer que ahí hay todavía unas grandes diferencias entre la atención y el cumplimiento de derechos hacia la población masculina respecto a la disparidad con la población femenina. Entonces que sí es muy importante también que estemos reforzando esta equidad de género en todos los programas, en todas las dependencias. Con imágenes de Antonio Reyes para MVM Televisión, Metzli Beltran.